Con él, acerca de varias alternativas, tamaños, pero antes, una nota y a la vuelta conversamos con ustedes. ¿Cómo te parece? Aquí está el informe. El verano, sin lugar a dudas, es la estación preferida por las mujeres para tomar la decisión de lucir como ellas siempre han deseado. Producto de aquello, parece ser cada vez más frecuente entre las chilenas optar por la eficiente alternativa de los implantes de silicona. Hoy en día, ya no solo las mujeres adultas deciden hacerse este tipo de cambios en el cuerpo, sino que ya a temprana edad las jóvenes están concretando esta posibilidad principalmente para mejorar la autoestima y contribuir a la seguridad de sí mismas. Muchos y muchas desestiman esta opción al considerarlo falso, que parece plástico, que no les gusta, pero otros lo aplauden y lo consideran como un acto de valentía y sumamente válido para todas esas mujeres que quieren optar por un cambio. ¿Tú te harías un implante de silicona? No. ¿No? ¿Pero si lo necesitaras como por tu autoestima o tu seguridad? Es que me gusta cómo son. Ahora si me tienen que cortar una por alguna enfermedad, un cáncer o algo así, y tengo que reconstruirlo, obviamente tendría que haber la posibilidad. No. ¿Jamás? No, jamás. Porque no tengo la seguridad de que quede bien. Prácticamente uno cuando está contento está libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Yo no estoy muy de acuerdo. Que no, como que pierdan su identidad, algo así. No estoy muy de acuerdo. ¿No está muy de acuerdo con la implante de celula? No, pero nada, no. ¿Por qué? Me parece que son peligrosos y que las mamás son una zona muy sensible como para intervenirlas. Por lo tanto, usted jamás haría una, ¿no? Yo no. En estos tiempos, las alternativas son muchas. La medicina y las posibilidades quirúrgicas son variadas, por lo que prácticamente cualquier implante que usted opte lo podrá concretar con un buen cirujano plástico. ¿Usted haría un implante de silicona? No. ¿Por qué no? No, no está en mis pensamientos todavía. Ya, pero si lo necesitaran, no sé, como por su seguridad, su autoestima, ¿lo haría? Ah, sí, podría ser, sí. Es mucho el trauma o el complejo. Cuando tú no tienes busto está bien, pero ponerte en exceso no me parece. Personalmente yo no me haría nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siento que una es como es, pues, y hay que aceptarse y saber quererse como es. Como estoy, estoy feliz. Ya, perfecto. ¿Y qué piensa de la gente que de repente toma la decisión de someterse a un implante? Pucha, si lo quieren hacer y se sienten bien, lo felicito bien por ello. Este verdadero boom de los implantes de silicona se traduce también en las múltiples ofertas que ofrece el mercado. En el último año, casi 2.000 chilenas pagaron entre 2 y 4 millones de pesos para entrar a un quirófano. No obstante, usted siempre debe tener precaución y ciertos cuidados. Conocido es que muchas chilenas deciden aplicarse estos implantes fuera del país, por lo general, por importantes descuentos económicos o simplemente publicidad engañosa. Es por eso que lo recomendable es siempre informarse bien y contar con empresas debidamente certificadas para efectuar su cirugía. Las consecuencias de una mala decisión pueden ser irreparables y letales en su salud corporal. Es por eso que a continuación en Mañaneros, conversaremos acerca de lo más seguro y la variedad de implantes de silicona los cuales usted puede acceder. ¿Tienes las posiciones donde están? El tipo de tórax, las características del paciente. El doctor Sari le está explicando a la Janine que tomaba medidas para ver cuál era el implante correcto, ¿no? Sí, mira, lo más importante acá... ¿Dónde están los implantes? Sí, bueno. Este es uno de glúteo en todo caso, no es específicamente... Ah, qué maravilla. Por si a alguien le hace falta. A ver, a mí, doctor, pero por ejemplo, disculpa una pregunta. Yo que soy súper flaca, a mí igual honestamente me gustaría ponerme pechugas, pero me da miedo. Vaya tendencia. ¿Qué volumen me pondría usted de esas que tiene ahí? Venga a atenderse. Venga. Venga a atenderse. Y gratis. Y gratis con el doctor Sari. Mira, hoy lo más importante es equilibrar el tórax, la distancia que tiene, el formato del tórax. Porque no todos los tórax son iguales. Hay gente que tiene el tórax un poco levantado, que le salen los huesos muy de arriba. Entonces, para ese tipo de pacientes nosotros debemos utilizar un determinado tipo de prótesis. Por ejemplo, en una chica joven y fina, como ella, lo que uno hace, bueno, no, no, no. Digamos, joven, joven. En términos generales, digamos, estamos mintiendo un poco. Hay versión. ¿Cómo? ¿Pero cómo dice? Estamos mintiendo un poco. No, 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 no. Hay verde, hasta. Bueno, pero ¿qué es lo que uno busca? Que primero, que las mamas, que las prótesis no se cierren muy hacia el centro. Pero que no queden tampoco sobrepasando la línea axilar. Esta es la línea axilar. Pero, por ejemplo, para un físico como la jazz, ese implante que usted tiene, doctor, ¿sería como ideal? No, yo creo que es un poco grande, para mi gusto. Además, es un tema estético. Cada uno sabe, por ejemplo, hoy, además hay una tendencia, que es algo que yo vengo pregonando hace muchos años. En el año, siempre traté de colocar prótesis lo más chicas posible. Y hoy, todo el mundo está buscando ese tipo, ¿no? Ah, lo más chico. Hoy se está tratando de cambiar a prótesis mejor, más chicas. ¿Por qué? Porque tenemos el tema del peso. Porque las prótesis con el tiempo, si son muy grandes en un contenido, un continente muy chico, ¿qué es lo que va a pasar? Que se produce distensión de la piel. Y esa piel produce, además, venitas y cosas que estéticamente no son bonitas. Por lo tanto, las pacientes que van a su consulta y quieren ponerse prótesis están buscando, finalmente, corregir algún problemilla como de autoestima, de inseguridad, de insatisfacción. ¿Qué es lo que buscan las mujeres para operarse? La mujer que se coloca prótesis normalmente busca verse mejor. Y algo, de alguna manera, oye, la que es plana, evidentemente que, la que no tiene nada, quiere tener algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se siente menos femenina? Porque yo creo que se siente menos femenina. Porque, dejémoslo fuera de este tema, pero cuando un hombre mira a una chica, a las mismas chicas, llega a una mujer en que se les nota un poco los pechos, que no han tenido nada, les produce un cambio importantísimo. Claro. Es sumamente importante cuando uno mira, es, mira, yo te diría que es la cirugía más agradecida dentro de todas, porque es la que más se ve. Y yo, ponte tú, doctor, tenía pechugas y tuve mis dos hijos. Ya, entonces se atrofia, se atrofia, se atrofia la mamá y queda muy chiquita. Entonces, ella era una candidata para colocarle una prótesis chica, yo diría, no más allá de 2.15, esta es una prótesis 2. Oye, Pepe, ¿y sabes lo que pasa? Que uno cuando va recapitulando se da cuenta que es algo tan demandado por las mujeres hoy, con el tema de sentirse más femenina, de sentirse más segura al momento de tener una relación de pareja. Y hoy, pagar, de verdad, 2 a 4 millones de pesos, uno puede conseguir un crédito para hacerlo. Y la cantidad de gente que dice la encuesta que se está haciendo estas operaciones es sorprendente. Yo tengo dudas. Teacita, te veis súper bien, ¿ah? ¿Qué pasaste? No, pero yo creo que... Pero es mucho. Ponte las dos. Se puede poner las dos, ¿no? Es que son de las dos. Estas son distintos tamaños. Pero para que te queden más o menos parejas. Esta, por ejemplo, esta es una prótesis 235, que podría ser mucho mejor para ti. Pepe, voy a dar vuelta. ¿Sabes lo que pasa? La gente pregunta en el Twitter, a mí me da miedo operarme, agrandar mi busto, porque me las tengo que sacar las prótesis después de 10 años, renovarlas. ¿Es verdad eso? Es absolutamente falso. La gente que piense eso está engañada. Yo no sé... Pero las que se operan ahora. No, 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 no. Yo tengo pacientes operados hace más de 35 años. Ya. Por lo tanto, y tengo pacientes que están con las prótesis y que los he controlado más de 30 años. Y que están sumamente bien y nunca tuvieron problemas. Si no hay filtración y si no hay dolor, se podrían dejar por más tiempo. La prótesis funciona perfecto. No tiene por qué cambiarse la prótesis. Es un engaño. Claro. Ahora, respecto a otro tipo de prótesis que estén encapsuladas, que estén duras, que tienen fibrosis, eso es otra cosa. Ahí necesitamos ver otro tipo de cosas, ¿ves? Yo creo que el lado derecha le queda mucho mejor que la otra. Esta es muy grande. Esa es muy grande, ¿ves? Oye, Pepe. Oye, Adriana, qué rica. Me gustan las dos. ...de operación a la yacita, por la axila, por el pezón, por el vaso de la cama. Es que yo tendría... Primero tendría que verla para ver el tamaño de la areola. Si la areola es suficiente... Si la areola es suficiente, perfectamente nosotros podemos entrar por la areola, que es una muy buena indicación. Cuando a mí me toca, por ejemplo, muchas chicas jóvenes que no tienen nada, que no han tenido nunca embarazo ni han tenido hijos, ese tipo de pacientes normalmente yo lo opero por la axila. ¿Por qué? Porque la areola es muy pequeña. A mí en lo personal no me gusta mucho acceder por la vía submamaria porque la cicatriz siempre puede ser visible. Doctor, hay niños de ti. Y sobre todo que hay gente que tiene... La gente más morena tiene cicatrices más malas y eso tienen que saberlo. Exacto. Mientras más rubia tú eres, menos chance de tener mala cicatriz. Doctor, es verdad que te lo pueden hacer por la axila. Sí, esa es la que yo uso mucho para la gente joven que no tiene nada de areola. Claro. Entonces, ese tipo de paciente es la que mejor anda porque se va detrás del músculo y es una prótesis que tú tienes que ponerla detrás porque como no tiene nada, necesitas una protección. Y usted dice, bueno, habla de gente joven, cada vez vemos más niñas, por ejemplo, quinceañeras que piden de regalo de cumpleaños la cirugía mamaria. Y como usted dice, tienen unos botones mamarios de este porte. No se han terminado de desarrollar. Exactamente. ¿Desde qué edad se puede operar una niña? Mira, normalmente no existe hoy una edad definida, pero lo ideal es operarla en relación a los 17, 18 años. Es una buena edad porque ya la parte funcional está muy completa. ¿Ya tiene que haber completado su desarrollo? Por lo menos el desarrollo ya llegó, se completó, por lo tanto debería haber, no debería haber problema. ¿Todas las mujeres son compatibles para una operación como esta, doctor? La prótesis, primero de un cuerpo extraño, que se coloca en el organismo y el organismo reacciona. ¿Cómo reacciona? Genera una cápsula. Esa cápsula puede ser muy finita o puede ser una cápsula gruesa, que es lo que nosotros vemos, esas fibrosis que son tan duras. Cuando tú saluda a una persona y la abrazas y sientes que tienes dos palos, no es muy grato. Por eso que las prótesis deben ser colocadas en el espacio correcto, de muy buena calidad, las mejores posibles, para que tengamos menos posibilidad de generar ese encapsulamiento. ¿Y qué tanto dolor eso puede ser? Las prótesis no duelen al ser colocadas, no existe el dolor. No puede ser así, doctor, pero yo tengo una amiga, no sé si habrá sido el doctor o la manera donde le pusieron la silicona, que dice que no podía levantar los brazos, que el dolor era tan grande que el inmediato, digamos. No, como a los dos, tres días. ¿Y fue operada por qué día? La verdad no lo sé. Bueno, normalmente no pasa eso, normalmente en la cirugía de mama no hay dolor. De hecho, los pacientes al día siguiente, subsiguiente, pueden estar en una función normal. Le sacaste el drenaje al día siguiente y puede ir a una actividad normal. No va a ir a colgarse, pero sí puede trabajar en un computador. Yo tengo bien, mi testimonio es, me operé un viernes, pasé sábado y domingo así, no podía ni cepillarme los dientes, no podía ni siquiera llevarme el tenedor a la boca. Eso me duró exactamente 48 horas y el lunes fui a la universidad y a las dos semanas estaba manejando y me fue estupendo, pero... ¿Y por qué? ¿Cuánto le hiciste tú, Janine? ¿Cuántos centímetros cúbicos? 300 cc me puse. Y debo decir que soy una operada arrepentida. ¿Por qué? Arrepentida del tamaño nada más. ¿Qué hiciste más? Bueno, eso... La cirugía me fue estupendo, fui feliz. Por ejemplo, yo no te había... ¿Qué te arrepentí? Con ese formato de cuerpo, es lo que tú dices. Pero me puse mucho y estoy arrepentida. Eso es lo que está pasando. Me quiero sacar... ¿En serio? Pero sí, pero se ve estupenda, pero hay una cosa, el peso lo carga ella. Y eso es muy importante, porque al final, oye, tener 600 centímetros, cuélgate una cámara fotográfica durante media hora, que pesa más o menos, menos que eso. 500 cc. Ya la querís tirar. Oye, Janine, entrando como a lo humano... El peso es muy complicado. ¿En qué te cambió un poco la forma de enfrentar todo con tu ropa, con tu imagen? ¿Te cambió de alguna manera un poco la autoestima, la seguridad personal? No, ¿sabes lo que pasa? Bueno, en mi caso es particular, porque yo tenía mucha pechuga. Me desarrollé y a los 16 años tenía lo que tengo ahora. Y según mi doctor, como a los 20, tuve un cambio hormonal, no sé de qué orden, y se me secaron. Me pasó lo que le pasa a las mujeres embarazadas. Exactamente, que se puede ser chupadas. Y se me secaron. Entonces yo lo que hice fue rellenar o, sí, completar lo que tenía inicialmente. Probablemente manejé el mismo volumen de antes, pero igual con el tiempo, o sea, ya 15 años con esta pechuga, estoy agotada. ¿Y tú te quedas con el problema físico? ¿Te falta? ¿Porque te duele la espalda? Sí, porque me duele la espalda. ¿A ustedes qué les parece? Bueno, entonces coinciden ustedes conmigo, que hoy la tendencia es utilizar, sobre todo en chicas que son más finas, que tienen un tórax delgado, tú no puedes cargarlas con un peso muy grande. ¿Por qué? Porque después se distiende la piel, se les caen las mamas. ¿Cuántas chicas que ustedes ven de repente muy arregladas y tú las miras? Yo por lo menos yo cuando las veo, les digo, esa tiene los pezones acá abajo, sin necesidad de sacarle la ropa. ¿Por qué? Porque el formato la va empujando hacia abajo. Claro, yo creo que ese efecto como de autoestima, de sentirse bien, que la ropa te quede bonita, que no tengas que ponerte push-up, lo puedes obtener, el mismo efecto con una cantidad menor. Exacto. Y verte bonita y sentirte bien, lamentablemente pasa el tiempo y la cantidad también pasa a la cuenta. Con la lactancia, antes de ir a revisar, ¿qué pasa con la lactancia? Si yo no soy mamá todavía, me pongo mi implante y después quiero darle pecho a mi guagua. Mira, las prótesis tienen dos posiciones para ser colocadas. Una detrás de la glándula, ¿ya? Que sería supramuscular y la otra detrás del músculo, que es la retromuscular. Ninguna de las dos afecta la lactancia. Cuando uno entra, tanto por la vía submamaria... ¿Pero no se caen? No. Nada. Pero es cara. Las mamas, cuando el paciente tiene las mamas un poco caídas, que tienen ya una tendencia, el pezón, a caer. Lo más importante es que siempre miren, en la mitad del antebrazo debería calzar la punta del pezón. ¿Cómo? En la mitad del antebrazo. Entonces, si eso se cayó, cuando yo veo un paciente que está muy por debajo, por ejemplo, jamás deberíamos colocarla detrás del músculo. No, en la mitad del brazo, doctor. ¿Este es el brazo? Sí, sí. ¿El antebrazo, digamos? No, perdón, el brazo. El brazo, el brazo. El brazo, el brazo. El brazo, nosotros tenemos siempre que tener esa línea. Perfecto. Si nosotros bajamos de esa línea, nosotros vamos a encontrar una posición que es... Pero hay doctores que no tienen criterio, y le ponen tremendas pechugas. Bueno, pero eso es un problema de cada uno. Cada uno sabe. Hay muchas famosas. A propósito de eso, tenemos imágenes, como decía la Jennifer, de alguna famosa doctor, para que vayamos comentando, ¿no es verdad? Bueno, perfecto. Que, claro, uno dice, ¿cómo tanto eso? Como por ejemplo ella, doctor. Por ejemplo, Adriana Barriento. Ella es regia, pero tiene tanto. Bueno, ella es de apellido pechuga ahora, digamos, porque tiene mucho, ¿no? Bueno, por ejemplo, Adriana, si nosotros vemos... Ustedes, siempre cuando vean estas mamas tan grandes, observen el contorno superior. Si nosotros observamos el contorno superior, lo tiene un poco más arriba en la mama derecha que en la izquierda. Por lo tanto, hay una simetría en ese punto. Así es. Ya. Que se debió haber corregido con la cirugía. No, que tiene que ser hecho durante la cirugía. La cirugía, uno tiene que tratar de dejarla lo más simétrica posible. Pero puede haber sido que después de la cirugía cayó. Es que, ¿qué pasa? Que puede haber tenido una contractura mayor en una de las mamas y la mama subió. O el espacio que generó el médico no fue suficiente como para que la mama se... ¿Tú lo hubieras puesto? ¿Tú lo hubieras puesto? Yo no, de hecho... Escucha, Adriana me lo pidió. Yo le dije que no, que me parecía un absurdo y... Un exceso, ¿no? Un exceso y yo, de hecho, no la operé y se operó, no sé con quién. Es un fenómeno ya cuando se ponen un kilo como una sandía chica. Entonces, además, con este push-up, yo encuentro que hoy no es fino. Lo que tú tienes que buscar hoy es la elegancia. La elegancia es lo más importante en todo lo que es la cirugía. Lo mismo que cuando haces una cirugía de nariz, cuando haces una cirugía de cara. Cuando tú encuentras pacientes que son medio deformados por aspectos estéticos, también caen en lo burdo, en lo poco... Tenemos otra imagen de otro caso de una animadora de Canal 13, me refiero a Diana Boloco. No, a ella le quedó súper bien. Bien, yo... Bueno, Diana, ella es muy discreta, por lo tanto, ella no va jamás a colocarse una cosa que no sea lo adecuado. Y ella está súper bien. A su vez que las mamas están equilibradas. Eso más o menos, ¿cuántos cc son? Es que al ojo pueden ser 2.15, 2.35, no más que eso. No más que eso, no más que eso, no debería ser más que eso. Oye, Pepe, ¿cómo es el post-operatorio? Tú tienes que bajar las pechugas, ¿cómo es la cuestión? En el post-operatorio va un cintillo que mantiene la posición de la mamá, impidiendo que la prótesis se comience a desplazar hacia arriba, que eso es súper importante para que el paciente mantenga la línea, la línea mamaria en un punto absolutamente equilibrado. Y hay que quedarse como aquí arriba, te ponen el cintillo, moverse, ¿no? Aquí, un cintillo, y te las aprietas con un elástico. Exactamente, una banda elástica que cruza la parte superior de la mamá, impidiendo que esta mamá se desplace hacia arriba. ¿Qué es el objetivo? Porque ustedes cuando ven estas mamás, que son tan grandes, que no tienen el espacio suficiente, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a subir, y comienzan a encapsularse desde abajo. Y por eso que estéticamente quedan muy feas, porque además la areola comienza a bajar. Cuando la mamá hace la versión y se va girando hacia arriba, nosotros encontramos que el pezón queda para abajo. Entonces, estéticamente, cuando las chicas se visten, macanú, pero cuando se sacan la ropa, ¿qué es lo que vemos? Una mirando para el norte y otra para el sur. Exacto, y las mamás se producen normalmente, claro, una va al suelo, pero lo que es más importante es la asimetría. Cuando tú miras un cuerpo, ¿qué es lo que ves? La simetría, la simetría es lo más importante de un cuerpo. Cuando tú tienes una cicatría en el cuerpo, por ejemplo, si en una mamá tú haces una cicatría, lo ideal es hacerlo en la otra, porque tu vista se va a enfocar en esos puntos. En la diferencia. Cuando ves una sola, vas a ver una diferencia muy grande. Por eso, a veces, hasta es conveniente hacer cicatrices bilaterales y simétricas. Doctor, ¿y la asimetría natural que uno tiene en las pechugas, que siempre hay una más grande que en la otra? ¿Se corrige con la cirugía o no? Nunca, déjame mostrarte, en una... Sácatela, ya sí, por favor, no importa. Las has sudado. ¿Se la saco? ¡Estrégala! El calor de a mí te da más calor. Oye, yo me dejé una, la de glúteos, y me la dejé puesta. Ah, te dejó la de puesta, la de glúteos. Me voy a sacar a mí un poquito de tuto. Y la sopa. Mira, si tú te fijas... Ay, perdón, mira, un pelo que yo no la saqué. Ay, la dejaste transpirada. Mira, esto tiene un radio. La prótesis. Esta es una prótesis de 2.35. Si tú te fijas, el radio de esta otra es bastante mayor. Por lo tanto, si tú colocas una diferente de la otra, también va a modificarse el radio. Veámoslo a la cámara, claro. Claro. Hay una más grande que la otra. Ahí. Ahí podemos ver que existe una diferencia en el radio. Entonces, con esto nosotros generamos una asimetría también mayor a veces. Cuando existe una diferencia demasiado grande, donde hay una, diría, una falta de desarrollo de una mama, ahí sí, ahí uno está obligado a utilizar prótesis distintas. Y la diferencia es culpa del envoltorio. ¿Ese es así o esta es una muestra? No, 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 este es un probador. Pero se siente blandita. Son así. Esta es una prótesis texturizada. Es la que uno se pone real, ¿no? Es la prótesis real. Pepe, si uno está súper bien operada, quizás como por la exila que no se nota, un hombre puede no darse cuenta de que uno... Yo le puedo asegurar, mira, yo le puedo asegurar que la mayoría de los ginecólogos de mis pacientes ni siquiera detectan que están operadas. Sí, mi ginecólogo me dice lo mismo. No sé, no sé, no sé, no sé, pero creo que me miente. ¿Por qué? Porque mientras las mamas no estén encapsuladas, tú vas a tener la posibilidad de aparecer súper natural. Cuando ve a estas mamas acá que parecen dos melones arriba, evidentemente no hay necesidad de hacer ningún diagnóstico. El diagnóstico está hecho, lo ven ustedes, lo ve la persona que no sabe. Se cuesta, se tiran de espalda y quedan ahí. Y quedan paradas. ¡Qué rico! ¡Qué suerte! Doctor, veamos a la Luli. La Luli. Ah, ya. La Luli. La Luli, la Luli, la Luli. ¡Arta pechuga! ¡Arta pechuga! Sí, también tiene una... Si ustedes se fijan, también hay una simetría. Esa mama izquierda está un poco más levantada que la mama derecha. Sí. En el contorno. Siempre fíjense en el contorno, porque esos son los puntos donde ustedes pueden ver la simetría. Claro. Una y un calameño. Doctor, una cosita. Ahí estamos viendo la pechuga de Luli. De tu ni calameño. Yo calculo unas tres cuartas partes de la pechuga y el pezón no se le ve. O sea, que lo tiene... ¡Abaja! ¡Abaja! Es muy probable... ¡Abaja de la trucha! Es muy probable... Que cuando esa mama está... ¿Dónde lo tengo yo? ...escapsulada, la mama rota. Y por lo tanto, al rotar, el pezón cae. Claro, ¿dónde está el pezón ahí? Entonces, estéticamente, al final, cuando tienes que estar con los brazos levantados para que se vean relativamente bien. Pero si no, van a ser estéticamente un desastre. Yo creo, doctor, igual que el gran temor de las mujeres de ponerse pechuga es el tema de verse más gorda. Porque yo creo que una mujer pechugona sube un poquito de peso y al tiro se ve más gruesa. A mí me pasó eso. Sí, pero eso es una cosa súper relativa. O sea, yo creo que tú, por ejemplo, no te vas a ver nunca gorda aunque te ponga una prótesis. ¿Por qué? Porque tienes una textura, un formato de cuerpo totalmente fino. Lo más importante es el diámetro que nosotros tenemos de tórax. Si este tórax es un tórax realmente corto o estrecho, evidentemente que vamos a tener una deformación en cuanto a la parte estética. Pero si tú buscas un equilibrio, vas a encontrar el absoluto equilibrio en este tipo de cosas. Doctor, pero una mujer de tórax ancho, así como más rellenita, de hombro amplio, que igual se anime y quiera operarse, podría buscar una cantidad que le haga una buena proporción y se va a ver bien igual. Por supuesto, pero es que todo lo que es exagerado, evidentemente, estéticamente va a ser un desastre. Pero cuando tú encuentras un equilibrio, tú encuentras chicas que de repente, hasta yo mismo, por ejemplo, en la cirugía yo siempre pruebo. No voy con una prótesis a colocarle a la paciente este tipo de prótesis. Yo siempre hago pruebas dentro de la operación. Primero le aconsejo. Y segundo, vamos a trabajar en dos o tres medidas. Qué bonita y mala. Pero las tres medidas son las que yo voy a probar en pabellón. Entonces yo veo estéticamente. Hasta en algunos casos, yo he hecho el trara o el esposo, para ver qué le parece el formato. Eso es importante porque me imagino, y esto es puro cabrón, que en términos generales, los hombres nos gustaría implantes relativamente más grandes que los que las mujeres piensan, ¿o no? No, pero a veces es lo contrario. A veces las mujeres quieren una cosa mucho más grande que la que quieren los hombres. Hay un tipo no quiere que se ande mostrando tanto. Exactamente. Un tanto hombre inseguro que hay. ¿Sabes qué, señora? Uno nunca sabe si ese matrimonio va a durar. Así que usted póngase la pechuga a usted. Y no le deje a él que tome decisión. Eso, a mí. Esa mujer que viene a continuación a mí me encanta. A ella le quedaron impresionantes. Marcela Bacareza, por favor, las imágenes hablan por sí solas. Estupenda. Felipe, usted es inmensamente amigo de ella, ¿o no? Usted la conoce bien. A mí me encanta. Sí, pero yo soy amigo, pero no... No, 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 no. No, pero que usted puede omenar. No, no, no. No, 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 no. Se ve estupenda la Marcela. Se ve estupenda, me encanta. Oye, yo pregunto... Afortunado, Rafael. Bueno, es lo que nosotros vemos. Cuando encontramos un paciente que tiene las características de ella, que tiene una buena posición en las mamas, que se ven equilibrados, yo creo que eso es lo ideal. Y eso es lo que todos deberíamos buscar. Ese es el biotipo de la estética. Eso es lo que es estética. Es justamente el equilibrio. La estética es una forma de equilibrio. Si uno va a tu consulta, o existe la tecnología disponible dentro de los cirujanos plásticos, de que a uno le saquen una foto desnuda con sus pechugas normales y que en el computador te muestre cómo te va a quedar visualmente con un implante de DX o cuál característica. Un simulador, claro. Existe un simulador que en el fondo no es... Todos los simuladores, primero, no son 100% seguros, porque nosotros siempre buscamos lo que sea lo más estético para ti. Y yo, por ejemplo, en un simulador no puedo decir exacto, mira, es la prótesis 255 la que va a servir para este tipo de cosas. Pero sí, por ejemplo, en lo que es cuerpo, en lo que es una lipoaspiración, en lo que es un abdomen, en lo que es nariz, en lo que es cara, evidentemente estamos muy cercanos al 100% de la simulación. Y eso sí que es importante. Sí, para la rinoplastía es feroz como se nota. Es muy importante los cambios. De repente, si vemos nuevamente la imagen de Marcela Bacareza, me llama la atención que a ella no se le ve como este... Corto. Como este círculo aquí tan marcado. Mira, se le ve una pechuga más... Más normal. Se ve el cono. Eso se llama... Claro, como que nace eso del cito. Eso se llama el cono mamario. La mama tiene que caer en forma de un cono. ¿Tipos de pechuga, pepe? ¿Esos son tipos de prótesis? Claro, de prótesis. No, no. No tiene nada que ver con la prótesis. Las prótesis, tú puedes ponerla redonda o puedes poner una forma de gota y no va a variar. Las prótesis son distintas para determinados tipos de pacientes. Pero ahí, doctor, ayuda también la lactancia porque ella tiene varios hijos. Eso también va a ayudar a la forma. Evidentemente, la lactancia nunca va a ser un amigo de esto porque normalmente las mamas se distienden durante los embarazos y se produce alguna flacidez en la zona. Por lo tanto, no es el objetivo. O sea, que si yo quisiera que me quedaran como Marcela Bacareza, la solución no es necesariamente ponerme una forma de gota o de pera. No, no, no. Puede que no me quede igual. Nada que ver. Porque hay que mirar la forma, la posición de las areolas, el tamaño de la mama. Ahí es decidir qué es lo que vas a hacer. No podés llegar y colocar la prótesis que a ti te gusta. ¿Cuánto le gusta poner a usted? A mí me gusta el promedio de las que yo coloco 2.15, 2.35, 2.55, 2.85 también. Está bien, doctor. Y sobre todo si van detrás del músculo, en el caso, por ejemplo, de las chicas que no tienen nada de areola, en esa, cuando van por vía axilar, ahí puedo poner un poco más porque la prótesis que va colocada detrás del músculo tiene una posición, una forma distinta de proyectarse. Claro, se proyecta menos. Se proyecta menos. Por lo tanto, es como si tú te colocara un 20% menos de prótesis. Por lo tanto, necesitas dar ese tipo de formación. Cuando tú pones, perdón, cuando tú la colocas delante del músculo, que es cuando tú tienes una mama que tiene un pequeño, una protección, normalmente las mamas son siempre más bonitas porque son más estilizadas, si tú quieres. ¿Por qué? Porque la forma del cono se acompaña mejor. Pero eso es una alternativa que tiene. Tenemos una chiquilla, doctor, que se puso más de 500 cc, mira. Ah, 575. Eso es lo que yo quería hacer, esa prótesis, si pudiéramos mostrar como el físicamente... Yo tengo, yo tengo, desgraciadamente... Pero mira, junta esos dos, más o menos ahí lo hace el... ¿Este cuánto es? Esa es... 2.80. 2.85. Ya, y este es 2.35. Más o menos ahí hace... Es como la equivalencia de esto. Un poquito más...